¡Eso! Agradecer a la gente. No, muchas gracias. Me encanta que les dice la música electrónica, que hayan bailado conmigo. Y bueno, y estar compartiendo esta noche. ¿La están pasando bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola! ¡Desesperado! Chicas lindas. Buena música, buenos conductores. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien pedido. Vamos, todavía. Aplausos para servir a este lado. Aplausos para servir a este también. El DJ Z es Elvina Luna.